Si no soñaste con jugar a la pelota como Ronaldinho, literalmente no tuviste infancia. Todos los que éramos pendejos y veíamos a Ronaldinho jugar y hacer estas cosas fantásticas que hacía, soñábamos con por lo menos tirar uno de estos firuletes. Nos poníamos videos para ver la cosa que hacía y tratar de imitarlo, nos salía a la mitad. Pero mirá cómo baja la pelota con la calidad y la tranquilidad que lo hace. Este tipo fue fuchibol fantástico en su esplendor. Uno de los tipos que te enamoraba cómo jugaba, cómo pisaba, cómo se divertía jugando al fútbol. De hecho, en el fútbol moderno ya no quedan jugadores que disfruten tirarte un caño. En su momento Neymar pasaba un poco esto, que volvía, agarrá la pelota, te amagaba, volvía atrás para volverte a amagar. Hoy ya no existen prácticamente amagadores, no existe este tipo de jugador. Mirá las cosas que hacía, cancheriaba, disfrutaba el fútbol, ¿no? Y encima le salía, porque como te digo, cualquiera de todos nosotros queremos hacer esto, nos sale la mitad y ni siquiera, y si hacemos una la estamos festejando por dos años. Esto era fútbol fantástico y encima campeón del mundo. ¿Qué más se le puede pedir? Ah, y también di un lección, papá, un gran.